muy buenas amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer florecer sus ixoras lo primero consejo que les puedo dar es que den podas regulares a sus ixoras en este caso podemos ver que hemos cortado ramitas que van muy grande y como podemos ver ya vienen los brotes de las flores la ixora es una planta que requiere mucho de lo que es la poda acá podemos ver también este otro caso que no está floreciendo pero esta ixora me iba creciendo solo para arriba entonces le cortamos esta que era la rama más grande y como podemos ver ya tiene un montón de brotes en la parte inferior estos brotes luego se convertirán en flores entonces el consejo número uno este pues poden sus ixoras especialmente si están muy grandes y no florean es por falta de poda también puede ser por falta de abono así que a continuación les estaré enseñando cómo podemos abonar si quieren saber cómo este propagar ixora pues en la descripción les estaré dejando un vídeo que ya hice anteriormente de cómo propagar por medio de esquejes bueno como podemos ver acá tengo otras estas ya tienen el brote de que lo que flore de de floración podemos ver acá que tiene otro entonces cómo pueden lograr que nuestras exoras floreen aparte de las podas pues es necesario abono químico o abono orgánico a continuación les mostraré la mejor forma para abonar con abono químico el cual es el más fácil de conseguir y con resultados más rápidos como podemos ver acá tenemos una exora de color rojo está pequeña y está con una muy buena floración está en bolsa todavía ya está lista para ser trasplantada entonces igual las exoras son más que todo para sembrar las en tierra en el patio igual se pueden tener más cita pero no tendrá un buen crecimiento también tenemos cactus he subido bastantes vídeos sobre el tacto así que les invito a que se suscriban al canal que visiten el canal para que los puedan ver entonces a continuación este le mostraré el abono como utilizar es un abono compuesto por nitrógeno fósforo y potasio los cuales son los macronutrientes que todas las plantas necesitan la la cantidad que vamos a depositar es lo que haré con estos tres dedos o también vamos podemos utilizar una cuchara pequeña de endulzar y no la vamos a llenar mucho de hecho esta es una cuchara muy grande porque es una cuchara mediana pero una cuchara pequeña y la cantidad que nos agarra esa cuchara sin llenarla mucho sin rebasarla y esto es lo que echaríamos a lo que es una maceta pequeña o a una bolsa si nuestra planta está en una bolsa si está en la tierra pues podemos echar una cucharadita más llena o hasta dos o tres cucharaditas dependiendo que tan grande está la mata en este caso como es tan pequeña vamos a echar una cuchara pequeña vamos a evitar de que caiga toda sobre el tronco el tallo sino que la vamos a esparcir alrededor y si notamos que la planta se está marchitando por un exceso de este abono pues lo que haríamos es quitar el abono inmediatamente y regar con abundante agua no debemos de exagerar utilizando mucho abono porque podría secar nuestra planta como podemos ver este vamos a utilizar muy poco abono de hecho creo que en esta estoy utilizando demasiado retiraremos después un poquito y lo que vamos a hacer es que lo vamos a regar todo alrededor de la planta no lo vamos a colocar en un solo lugar a continuación les estaré mostrando cómo abonar una planta que ya está en el suelo este abono lo que permite es que la planta tenga un mayor crecimiento que tenga mayor floración y este abono también es muy ideal para lo que son las plantas frutales porque les ayuda a la floración y a que este puedan dar buenos frutos bueno estas ya están ahora vamos a pasar a las que están sembradas directamente en la tierra aquí el procedimiento pues varía un poquito vamos a medir como unos dos o tres dedos o más incluso este del tronco no lo vamos a colocar directamente al tronco esto va a depender de que tan grande está nuestra planta este vamos a procurar de que no quede cerca del tronco vamos a hacer un semicírculo vamos a escarbar un semicírculo o el círculo entero y ahí vamos a colocar nuestro abono lo que vamos a poder colocar es va a ser como de una dos máximo tres cucharaditas en este caso como la planta está pequeña pues podemos utilizar una y un máximo de dos lo podemos agarrar directamente con la mano y ahora pues este tapamos para que cuando reguemos no se nos vaya a ir el abono así de fácil así de sencillo estas plantas ya me han floreado están pequeñas pero este ahorita no están en floración vemos esta hortensia que está muy bien florecida como podemos ver está en en bolsa de plástico le vamos a echar máximo dos porque esto es una planta más grande y la bolsa está más grande entonces el de hecho esa dosis para que se mantenga bien florecida vamos a pasar a otra planta miremos está que también está en floración está ya requiere una poda vamos a dejar que esa flores se pasen para dar una poda porque la rama se está yendo muy larga entonces si se va muy larga no va a seguir dando flores entonces la vamos a cortar ahí para que de nuevos brotes igual le hicimos el semicírculo descargamos el semicírculo pues ahora toca abonar dos o tres veces lo más que le vamos a agregar porque si le echamos más la podríamos secar hay que evitar la tentación de echarle demasiado porque lo que puede el abono es muy fuerte y secaría las raíces y la planta se moriría igual si notamos que le echamos demasiado a nuestra planta que se están secando las hojas pues retiramos inmediatamente el abono y regamos con abundante agua podemos ver esta que ya tiene brotes de flores ya no va a florecer acá incluso podemos ver semillas de flores pasadas como podemos ver las historias cuando están bien cuidados no importa si están pequeñas ya siempre dan flores este pero si están mal cuidados pues obviamente su floración va a disminuir o hacer nula también hay que tener cuidado de las plagas en un próximo vídeo les estaré bien enseñando cómo tratar las plagas y bueno amigos espero que se suscriban al canal que comente sus expectativas si les gustó el vídeo y nos vemos en la próxima